La señora Nancy Ramos Ortiz, Pablito Cancho, vamos a hacer el disoyón, atormentado pasó las horas Tierra Soledad, aquí está tu hijo, aquí está tu música Con cariño ¡Sí, cariño! Atormentado pasó las horas, abandonado por aquella mujer ¡Oye, Pablito! Que me dejó sin ningún motivo, dejando a mi niña que a mi lado llora ¡Salud, Nancy! Mi niña llora y me pregunta, dime papito, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde estará, habito, donde? Yo no respondo, no puedo evitarlo, lágrimas de dolor, sulcan mis mejillas Todo yo daría por la cumpleañera Nancy Ramos Ortiz, yo lo daría ¡Salud, Gabriel, de Huacabelica! ¡El solo salito de Huacabelica! ¡Salud, Gabriel, Gabriel! ¡Yuca, rápido! ¡El único! ¡El único! ¡Huacabelica no me sale frío! ¡Tolos dos días me voy al trabajo! Dejando a mi niña bien dormidita ¡Y la familia guaya! ¡Cuando le encuentro, le encuentro llorando! ¡Y su muñequita bien mojadita! ¡No llores, no llores! ¡Váganme las tolas! Todo yo daría por mi linda niña Por me la sorriente, mi vida daría ¡Todo yo daría por mi linda niña! Por me la sorriente, mi vida daría Para el hijo Para Kaisel, con cariño de parte de su mamita ¡Huascaraya, con cariño! ¡Para Yasumi! ¡Chupa, rápido! ¡Y emborránchate! ¡Vaira María Sánchez! ¡La familia Sánchez, Ircamarca! ¡Que pueda lo que Dios le ha dado! ¡Cintura, cabrera! ¡Samanía, vino! ¡Porque soy pobre, tú me abandonas! ¡Que baile, Gabriel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nancy Ramos Ortiz! ¡Que pate de paulito, canto, Ircamarca! ¡Ese es Pablo! ¡Veira, Pablito! ¡Sírve de lleno! ¡Chupa rápido, Pablito! ¡Oye, Pablo! ¡Toma, Pablo! ¡Que baile, Nancy! ¡Para Mancana, Nina! ¡La familia Vinces! ¡Eso! ¿Dónde? ¿Dónde estaba la cumbiañera? ¡Mira cómo baila, Nancy! ¡Mira cómo goza, Nancy! ¡Mira cómo es zamantea, 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 Nancy! ¡Circamarca! ¡Vacá, Pabalía! ¡Bunca de lica! ¡El solitario de Bunca de lica! ¡Chupa ese río! ¡Para Gabriel! ¡Porque soy pobre! ¡Porque soy pobre, tú me abandonas! ¡Y porque soy humilde, tú me desprecia! ¡Llegante a la gente de Circamarca! ¡Porque soy pobre, tú me abandonas! ¡Buena, pelado! ¡Y porque soy humilde, tú me desprecia! ¡Que se esté enamorado! ¡Y llegará el día que todo acaba! ¡Cuándo yo encuentre paz en mi alma! ¡Oye! ¡Y llegará el día que todo acaba! ¡Cuándo yo encuentre paz en mi alma! ¡Ya no llores, lobo! ¡Cómo he podido quédate tanto! ¡Buena, Michael! ¡Cómo has podido quédate tanto! ¡No llores, hija! ¡No llores! ¡Cómo he podido quédate tanto! ¡Cómo pude amarte! ¡Cómo has podido amarte tanto! ¡Para que te enamoras de una bailarina! ¡Y llegará el día que todo acaba! ¡Oye, Michael! ¡Cuándo yo encuentre paz en mi alma! ¡Está sufriendo Michael, Javier! ¡Y llegará el día que todo acaba! ¡Cuándo yo encuentre paz en mi alma! ¡Vámonos a Huancabelica, cosa delicada! ¡La familia Sánchez! ¡Ayacucho, Circa Marca! ¡Circa! ¡Vámonos a Puccio, Lucana, Cora, Cora! ¡La familia Huaytia! ¡La gente Huancabelica, Circa Marca! ¡Atengan a Circa Marca, Huancabelica! ¡Huaytia, con cariño y abrazo! ¡Subiendo la subida, bajando la bajada! ¡Sigue! Toma dos cervezas y yo me emborraché ¡Y así, borrachito, me enamoré de ti! ¡A la medianoche voy a regresar! ¡Ya no llores, Gabriel! ¡Delante de tu marido te voy a llevar! ¡Ya verás, ya verás! ¡No llores, Ingrata! ¡No llores por mí! ¡La familia Huaytia, con cariño! ¡Si he sido tu dueño, pronto regresaré! ¡Ay, entre la nube yo te conocí! ¡Y ahora que te conozco me muero por ti! ¡Sin llorar! ¡Para qué llorar! ¡La gente es Circa Marca! ¡Cuándo recorras en Circa Marca! ¡¿Dónde están los circamarquinos? ¡Que levanten sus cervezas! ¡¿Dónde está la familia Sánchez? ¡La familia Vinches! ¡Ay, Dios! ¡Dónde está la cumplimentada! ¡La familia Cancho! ¡La familia Ramos Ortiz! ¡Vámonos! ¡Un tren de mayo te conocí! ¡Ahí! ¡Y mi corazón te traje, preciosa mujer! ¡¿Cómo dice?! ¡Hace habrá sido mi destino para quererte a ti! ¡Como un beso y un abrazo mi corazón te dé! ¡Alejadrino Guauya con cariño Guauya con cariño Guauya! ¡Auque tu cariño no es para mí y aunque tu sonrisa no ha de gozar! ¡Lemos a novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará! ¡Auque tu cariño no es para mí y aunque tu sonrisa no ha de gozar! ¡Lemos a novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará! ¡Ahora que bailen los Guauya! ¡Vamos a manejar! ¡La familia Guauya! ¡Guauya, Guauya! ¡Ahí! ¡Cintura, cabrón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Venga, ya dejo carácter! ¡Guauya! ¡Guauya, guauya! ¡Sánchez! ¡Dilce! ¡Guauya! ¡Gancho! ¡Gordiz! ¡Ramos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dens y Ramos Ordiz! ¡La familia Ramos! ¡Y su esposo Fabrino Cancho! ¡Gancho, guauya, guauya, cancho! ¡De Circa Marga! ¡De Circa Marga! ¡Venga a su Pablito! ¡Ahí es, pues Javier, hombre! Otro día chupamos. ¡Tilín! ¡Tilín, a tierra te van a enfocar, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Javier, Javier, 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 Javier! A los filos de un cuchillo quisiera entregar mi vida. ¡Quién es el VIX, VIX! ¡El VIX de Javier Ramones! ¡Vaquiaje, por favor! ¡Tocador, tocador! ¡Sigue Javier Ramones! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dancy Ramos Ortiz! ¡La familia Ramos Ortiz! ¡La familia Ramos Pancho! ¡Con cariño! ¡De tu rumbo! ¡La super! ¡Buena onda! ¡Solo para ti! ¡Solo para tu consumo! ¡Solo para Ayacucho! ¡Vamos, Nazi! ¡Y dónde están las solteritas arriba! ¡Entregar mi vida quisiera! ¡A los filos de un cuchillo! ¡Dice José! ¡Entregar mi vida quisiera! ¡A los filos de un cuchillo! ¡Sin filo! ¡A ver si de esa manera olvidar que yo pudiera! ¡Guauya, gocarillo! ¡A ver si de esa manera olvidar que yo pudiera! ¡Alejandro Guauya! ¡Si llorar! ¡Si llorar! ¡Para qué llorar dejaría el hombre! ¡La vida es una sola! ¡Si no es ahora! ¡Ve esta no hay otra! ¡Todo es en vida porque el cuerpo! ¡Algún día cambiaré! ¡Por allá, por allá! ¡Bailándole! ¡Si me dejas, está bien! ¡Dice! ¡Déjame conforme estoy! ¡La familia Sánchez! ¡Si me dejas, está bien! ¡La familia Ortiz! ¡Déjame conforme estoy! ¡Oye, Gabriel! ¡No te pediré, por favor, que te quede junto a mí! ¡Ya no llores, ya no llores, por favor, no! ¡No te pediré, por favor, que te quede junto a mí! ¡Pulí de pedo, pero no llores, no! ¡Cierra mi puerta al salir! ¡Llévate la paleta, pero déjame el pelo! ¡Y nunca vuelvas a entrar! ¡Que te vaya bien! ¡Chao, chao! ¡Cierra mi puerta al salir! ¡Llévate todo! ¡Y nunca vuelvas a entrar! ¡Dízalo, Javier! ¡Y yo no seré tu juguete para que juegues conmigo! ¡Ya no seré tu sonso! ¡Y yo no seré tu juguete para que juegues conmigo! ¡Dice que un clavo saca otro clavo! ¡Dice! ¡Al que se va, que se vaya! ¡Se le da su pasaje! ¡Sí, pero hay que cambiar todavía de nota! ¡No te preocupes, falta mucho! ¡Ahora sí cantemos todos, ¿eh? ¡Hembras y machos! ¡Machos y hembras! ¡Ponemos a Santa Cruz! ¡Circamarga! ¡Que gante la complementada! ¡Que gante Nancy! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Vamos! ¡A dónde se va a ir! ¡A dónde! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Sí! ¡A dónde, a dónde, hombre! ¡Flaquitas hay, gorditas hay, todititas igualitas! ¡Cachetonas, queretonas! ¡Altitas hay, chatitas hay, todititas traicioneras! ¡Alguna de buenos sentimientos! ¡Dice que un clavo saca otro clavo! ¡Si no clavas bien, se te va! ¡Se te huela! ¡Si no clavas, no importa, machuca! ¡Machuca fuerte! ¡Hay que hacer algo en la vida! ¡La familia! ¡Guauya por Circamarca! ¡Guauya Sánchez! ¡Guauya, guauya! ¡Con cariño! ¡La familia Ortiz! ¡Todo el mundo se admira! ¡El mal paso que yo vi! ¡Como no me admiro yo! ¡Otro que hace peor que yo! ¡Como no me admiro yo! ¡Otro que hace peor que yo! ¡Y al fin, Javier! ¡Al fin todo se acabará! ¡Al fin todo terminará! ¡La malas huellas de tu cariño! ¡En ti solita se acabará! ¡Pablito Cancio! ¡Al fin todo se acabará! ¡Al fin todo terminará! ¡La malas huellas de tu cariño! ¡En ti solita se acabará! ¡Todo tiene su final! ¡Así es, Javier! ¡Nada dura para siempre! ¡Nada es eterno! ¡En esta vida solo hay una oportunidad! ¡Así que muévete, nomás! ¡Mientras puedas, jódete! ¡Pasa, pasa! ¡Sírvete lleno! ¡Sí, olor! ¡Pasa, pasa, mamá! ¡En mi escritorio me puse a escribir! ¡En mi dormitorio me puse a soñar! ¡Que cante la gente de Circa Marga! ¡Este es el articero maldito! ¡Guau, ya salud! ¡Fue uno los testigos de este loco amor! ¡Al escuchar este huayno no vayas a llorar! ¡Solo son recuerdos de nuestro loco amor! ¡Salud, Mari! ¡A Dios me retiro! ¡No sé si volveré! ¡La bolina Sánchez! ¡Con mi firmamento te digo adiós! ¡Sí llorar! ¿Qué me está llorando, Javier? ¿Qué voy a tomar? Quisiera tomar, pero no puedo tomar ¡Estás prohibido tomar! ¡Estoy calentando el vaso! ¡Hoy te vacunas! ¡Algún día tomaré! ¡Dice que se viene la tercera ola! ¡Hoy te va por la tercera! ¡La tercera dosis! ¡Ya sabes! ¡Me han dado por tres meses! ¡No me he puesto pies! ¡Tres meses me he pasado, pero! ¡Hoy día me ha tocado! ¡Ya no valía la vacuna ya! ¡Ya no vale! ¡Baila y supe! ¡Con cariño! ¡Guruma! ¡Gabricano! ¡Ahora! Si te vuelves enamoré No te equivoques otra vez No te equivoques No te equivoques Como yo Si te vuelves enamoré No te equivoques Otra vez No te equivoques No te equivoques Como yo Por qué mañana puedes llorar Porque mañana puedes llorar No te equivoques No te equivoques No te equivoques Como yo Por qué mañana puedes llorar ¿Por qué pasa? Me puedes sufrir ¿Qué pasará luego? No te equivoques otra vez No te equivoques como yo Y mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana, ¿dónde estaré? Tu madre, tu madre te hará casar Pero conmigo ya no, ya no ¡Lisa! Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana, ¿dónde estaré? Tu padre, tu madre te hará casar Pero conmigo ya no, ya no ¡Feliz cumpleaños! Tamsi Ramos Ortiz La familia Ramos Ortiz El señor Pablito Gancho ¡Buena, Pablito! ¡Clava, Pablito! ¡Buena, Pablito! ¡Clava, Pablito! ¡Vamos, guacamelicano! Que se sañe la conciencia Cada uno cuida su vida ¡Mueve la cintura! ¡Y la cadera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baila, baila, baila! ¡Ay, ay, ay! Sírvete lleno De vez en cuando cepilladito Cuidado, cuidado, cuidado Llegaron las bailaritas Buenas Pablito Pablito Mancho Vamos Pablito Baila Pablito Baila Pablito Goza Pablito Baila y goza, goza y baila Baila y goza, goza y baila Toma, toma, toma ¡Feliz cumpleaños! La señora Nancy Ramos Ortiz